Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Jalapa, ver, el periodista de información general, Fabián Hipólito Enemesio, fue reportado como desaparecido por sus familiares en el sur de Veracruz. El comunicador salió de su hogar, ubicado en el municipio de Acayucan, el pasado 30 de marzo para realizar una cobertura de la caravana de migrantes que se encontraban en Oaxaca y desde entonces se desconoce su paradero. El hijo del reportero, denunció públicamente y ante autoridades ministeriales la desaparición y reveló que desde el 30 de marzo no se ha vuelto a comunicar vía celular. Iba a Oaxaca, se supone, pero desde ese día perdimos contacto con él. Iba con una persona, pero no porque esta persona está en Oaxaca y nos dice que llevaba un mes y medio sin comunicación con él, explicó a medios locales. Reportero independiente Fabián Hipólito reportaba información a dos estaciones de radio de los municipios de Acayucan y Kosolicaque, ambos asentados en la región sur del estado, una zona con altos niveles de inseguridad. La presidenta de la Comisión Estatal para la Atención de Periodistas, C.A.P., Ana Laura Pérez Mendoza, informó que la denuncia penal se interpuso en la Fiscalía Regional con sede en Coatzaco, Alcos. Efectivamente tenemos reportada la desaparición del compañero Fabián Hipólito que acudió a la caravana de migrantes, dijo. El Universal, Rdlmb 3 de abril de 18, ev calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.